Como ven ya voy a acabar de limpiar, ya no más falta la última pasada Para que huela delicioso Aroma a las flores Muy bien apuntado Mujer tan bella, yo con una botella Te voy a buscar a la Mónica a ver si ya llegó Porque Esto me atoró el pie No me gustan Menific solvent Mujer tan bella Te voy abar Bueno, como les puedo mostrar ya se ve más limpio Y todo lo escándalo Miren, ese es el altar La verdad, yo soy devoto a la Virgen de San Juan de los Lagos A mí me encanta mucho, la verdad, yo le tengo mucha fe a la Virgen Y a Dios más que nada, ¿verdad? Pero bueno, cada quien Pues ya me voy a beber, eso es todo por ahora Porque ahorita he hecho el agua aquí afuera de mi cuarto Le tallo y vámonos Porque hay mendigos zancudos, las cucarachas más que nada Al parecer que tengo un tic, 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 tic